Ella se mueve depacito, ella lo baila también Y va moviendo la cintura, ay diosito me voy a perder Ella lo sabe, mueve rico, parece oro y lo es Sonrisas, juegos y copas, ay diosito, ay diosito me voy a perder Chiquita bonita, muévelo, chiquita no pare de bailar Tu cuerpo se agita, muévelo, la tienda no puede parar Ella se mueve depacito, ella lo baila también Y va moviendo la cintura, ay diosito me voy a perder Ella lo sabe, mueve rico, parece oro y lo es Sonrisas, juegos y copas, ay diosito, diosito me voy a perder Yo te quiero sin razón toda mi alma, dibujando nubes en el cielo Ay mi amor, te quiero todo el día, todo el año Yo la sé que la voy a tener Chiquita bonita, muévelo, chiquita no pares de bailar Tu cuerpo se agita, muévelo, la tienda no puede parar Chiquita bonita, muévelo, chiquita no pare de bailar Tu cuerpo se agita, la tienda no puede parar Chiquita no puede parar Mueve chiquita, muévelo Chiquita bonita, muévelo Gracias por ver el video.